así es banda se viene una nueva rola de santa fe clan ya que el día de ayer por la noche el rapero mexicano estaba en una reunión con sus amigos por lo cual de fondo se puede escuchar lo que sería un nuevo tema sin duda se escucha que será un hit para la escena mexicana así es que coméntame en este vídeo qué tal suena sin nada más que decir aquí el vídeo hazme saber en los comentarios de este vídeo qué te parece este gran tema que se viene por parte de santa fe clan sin duda la 473 music no deja de cocinar grandes hits y si te gustó este adelanto no olvides dejarme tu like y tu comentario ya que te vamos a estar informando sobre cuando salga este tema y todo lo relacionado a la escena de rap en méxico sin más por el momento nos vemos en el siguiente vídeo y